El tema del anuncio que se hiciera el día de ayer de un pacto fiscal, de un acuerdo para evitar cobrar más impuestos de aquí al 2018, nosotros consideramos que si el daño ya está hecho, la reforma hacendaria se ha convertido en una reforma terrorista porque agrede a los contribuyentes con actos de intimidación, de escarnio y de molestia en sus actividades privadas y empresariales, que es una reforma eminentemente recaudatoria porque no busca el crecimiento económico del país, ni facilitar la creación de empleos, ni facilitar tampoco la posibilidad de que las empresas reinyectan sus utilidades, sino que el único fin es bolsear a los ciudadanos, tanto a las familias como a los comerciantes, como a los agricultores, como a los empresarios. Y por otro lado es una reforma inflacionaria porque con algunas medidas fiscales que se han asumido, como es el caso del impuesto mal llamado a los alimentos chatarra, que en realidad es un IVA disfrazado a los alimentos, con el tema de los gasolinazos, han venido a generar una situación de inflación en el país y la inflación sin duda es el impuesto que más golpea en los hechos a la población porque deteriora su nivel de vida, su capacidad de ingreso y esto está afectando gravemente. Es decir, podemos resumir que la reforma fiscal ha sido terrorista, recaudatoria e inflacionaria y el país está en un bache. La cifra oficial del INEGI es que crecimos en el 2013 solamente 1.1%, que contradice evidentemente las proyecciones de Hacienda que hablaban para el 2013 de un crecimiento del 4% y que tuvieron que venir ajustando año con año, mes con mes, hasta llegar a este raquítico nivel de crecimiento económico. En este contexto el anuncio del gobierno federal y del secretario de Hacienda en el sentido que no habrá nuevos impuestos en México hasta el 2018, pues nos parece que es una tomadura de pelo porque ya con la avalancha de impuestos que hoy se aprobaron, pues esto realmente está generando un problema muy importante en varias empresas, que insisto es una tomadura de pelo a los contribuyentes y seguimos insistiendo en que se anulen varios gravámenes de esta reforma fiscal que ha afectado a la economía del país.